Vamos a explicar cómo realizar adecuadamente un nudo de pajarita. Colocaríamos la pajarita deshecha, subiendo los picos y haríamos una lazada con las dos palas. Estiraríamos de ella, la pala que queda en la zona inferior la colocaríamos de esta forma pasando la superior por delante. Ahora vendría la parte más complicada. Moveríamos esta parte del lazo hacia adelante, subiríamos la de detrás y lo pasaríamos por la zona de detrás. Ahora simplemente sería ir estirando de las zonas redondeadas, preferiblemente delante de un espejo, para conseguir el efecto que quisiéramos. Colocaríamos los picos por la parte de abajo y ya estaríamos. ¡Gracias!